La imagen que estás viendo es el nacimiento de la LWO, un grupo de luchadores latinos que buscaban ser respetados en los noventas dentro de la WCW. Y esta es su historia. WCW fue una empresa enorme a mitad de los noventas, la eterna rival de WWE. Durante su época de gloria, Eric Bischoff, el booker de la empresa, decidió traer talento mexicano luego de quedar sorprendido con su trabajo en ECW. Luchadores como Conan, Rey Misterio, Eddie Guerrero y Psicosis hicieron su debut, mostrando su talento a nivel mundial. Así nació la división crucero de WCW. Daban luchas increíbles y se esforzaban al 100 cada semana. Con el paso del tiempo, los luchadores se veían estancados en esta posición, solo luchando entre ellos, no teniendo historias y mucho menos relevancia. En ese entonces, o eras un chico de Hulk Hogan o no eras nada. Es por esto que cansado del trato, Eddie Guerrero le exigió a Eric Bischoff un mejor trato. Esto se trasladó a una historia dentro de la programación. Durante una lucha entre Héctor Garza y Damian 666, Eddie hace su aparición, quejándose de la directiva de WCW, diciéndole a sus compañeros qué ha hecho Bischoff por ellos. Solo nos esforzamos semana tras semana y no obtenemos ninguna oportunidad. Naciendo la Latino World Order, una agrupación con la intención de darle esas oportunidades a los luchadores. Darles ese reflector. Semana a semana la LWO fue agrupando más miembros como La Parca, Psicosis y muchos más. Casi todos los luchadores que estaban en WCW fueron parte de esta agrupación. Sin embargo, había uno que dudaba de unirse. Rey Mysterio no estaba muy contento en cómo sus compañeros actuaban, pues pensaba diferente y tenía otras formas. Esto entonó una rivalidad entre Rey Mysterio y Eddie Guerrero, que por semanas estuvieron enfrentados para que el enmascarado portara la camiseta. Al final lo lograron, pero Rey nunca fue un soldado más, siempre fue rebelde y hacía lo opuesto a lo que le decían. Con el tiempo, Eddie buscó el campeonato crucero y así inició un triángulo entre Eddie Guerrero, Billy Kidman y Rey Mysterio. Esto le dio cierta relevancia al grupo. Lamentablemente, meses después, Eddie en la vida real sufrió un accidente automovilístico, quedándose inactivo por más de seis meses, tiempo en el que la LWO sufrió su ausencia. Durante ese tiempo, la NWO empezó a atacar a la LWO. Uno por uno, el nuevo jefe en la historia era Ric Flair, mismo que llamó a todos los integrantes de la facción y les dijo que a partir de ahora ya no tenían nada que quejarse, pues él les daría el dinero, proyección y mujeres que pedían. Casi todos se quitaron la camisa y así un 99% del grupo desaparecía. Sin embargo, el único que no se la quitó fue Rey Mysterio, el integrante que más problemas le causó al grupo. Este parecía un poco rebelde sobre la idea de dejar el grupo atrás. Fue atacado por la NWO y su amigo Conan, que era parte de esta facción, salió a ayudarlo. Esto terminó en una traición del grupo a Conan y comenzó la rivalidad entre estos dos, los Outsiders y Kevin Nash y Scott Hall, que semanas después causó que Rey perdiera la máscara. Historia que ya te conté en otro video. Así la LWO desaparecía para siempre, un intento de luchadores latinos para obtener un lugar en las historias principales de WCW. Y aunque como tal no hicieron mucho, sí ayudaron a que estos luchadores tengan una historia, los que siempre estaban relegados a luchar entre sí. Déjame en los comentarios qué opinas de la LWO, ¿te gustaría que regrese ahora en WWE? Yo soy Eduardo Bates y nos vemos en el siguiente video para seguir hablando de lucha libre y cultura pop. ¡Suscríbete al canal!